bienvenidos un día más a las recetas de cocinillas soy clara villanón y hoy vamos a hacer una receta muy de aquí muy de allí un poco de todo pero muy fácil sencilla y sobre todo deliciosa espero que os guste poner un vaso de agua en la olla y ahí mismo abrir los mejillones a fuego máximo y tapados darle un meneo para que se abran bien en cuanto empiecen a abrirse destapar e ir sacándolos a otro recipiente colar ese caldo y volverlo a poner en la olla lavar y pelar las patatas y después chascarlas como en cachelos ese caldo y el agua servirá para cocer las patatas siempre a fuego suave y tapadas hasta que estén tiernas cuando las pinchamos con un tenedor mientras tanto preparar el sofrito picando finamente el puerro en la sartén poner los dientes de ajo con la guindilla y el aceite y luego agregar el puerro y sofreír bien hasta que todo quede doradito picar el perejil abrir también los mejillones quitando los cuerpos de las conchas cuando el sofrito ya esté dorado agregar el vino y dejar que evapore entonces incorporar las patatas y parte del caldo y mezclarlo todo muy bien así que ya está listo y ya está listo y ya está listo Agregar también el perejil picado y pimienta negra. Cuando todo haya reducido, incorporar los mejillones y servir. ¡Tiene pintón! ¡No me digáis que no! Pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís, ya sabéis, en Cocinillas. Espero que os haya gustado mucho y estar al tanto porque vamos a publicar muchos más. ¡Gracias!